Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Y recibe toda la alabanza Tú eres Dios, mi único Dios Mi adoración y mi canción Te entrego hoy, mi corazón Te rindo hoy, todo lo que soy Te exalto, te adoro Eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Solo tú mereces toda la gloria Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres digno Porque solo tú eres Dios Tú eres Dios Mi único Dios Mi adoración Te entrego hoy, mi corazón Te rindo hoy, todo lo que soy Te exalto, te adoro Eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Solo tú mereces toda la gloria Solo tú mereces toda la gloria Solo tú eres digno Solo tú eres digno Suprema alabanza Y de toda la gloria Te exalto, te adoro Eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Eres digno de alabanza Eres digno de alabanza Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Te exalto, te adoro Eres digno de alabanza Eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Eres digno de alabanza Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Te exalto, te adoro, eres hermoso, maravilloso. Eres digno de alabanza, tú mereces toda la gloria.